Música Damas y caballeros, damos inicio así en nuestro primer bloque del programa de hoy, en este caso para hablar de un tema muy interesante que es la seguridad y la higiene en el mundo laboral y también en nuestro medio ambiente. Para esto vamos a estar entrevistando a Nicolás y a Kevin, dos jóvenes empresarios, dos jóvenes linkeños que decidieron junto a otro socio montar una empresa y que la quieren compartir acá en nuestro programa con todos ustedes. Vamos a disfrutar de la entrevista. Música Buenos días Víctor, mi nombre es Nicolás de Ane, licenciado en seguridad y higiene y medio ambiente. Soy uno de los representantes de la consultora CIMAT, la misma está compuesta por dos profesionales más, Kevin Smith, Franco Lobo y bueno, quien les habla. Somos un grupo de chicos egresados de la escuela técnica. Recuerdo en aquella época cuando estudiamos en la secundaria que teníamos una materia que se llamaba seguridad y higiene, nos empezó a interesar, atendiendo que, bueno, teníamos entre 17 y 18 años y teníamos que salir a ver, a emprender el mundo laboral, qué íbamos a hacer en nuestras vidas. Entonces, sin programarlo, sin preverlo, nos fuimos a estudiar a La Plata, algunos con tecnicaturas, otros con licenciaturas. En fin, nos pudimos desarrollar allí en la localidad de Las Diagonales y poder armar nuestro propio camino, ¿no es cierto? Y bueno, actualmente, hace un par de meses, nos encuentra aquí en la localidad de Lincoln, donde vemos un potencial desarrollo. Nosotros somos un grupo de chicos jóvenes que, nada, que decidimos emprender aquí en la localidad porque vemos mucha probabilidad de desarrollo, en la cual nosotros nos vemos competentes para poder aportar nuestro grano de arena, ya sea en el mundo laboral o también en la actividad pública o a través de las ONG. La parte de seguridad y salud ocupacional nace, digamos, en la Argentina a través de la ley de seguridad y higiene, es la ley 19.587, en la cual, ¿no es cierto?, nos da un marco a los licenciados o a los técnicos para empezar a trabajar, ¿no es cierto? ¿En qué se basa esta ley? La ley, básicamente, obliga, ¿no es cierto?, a todos los empleadores a cumplir con un servicio de seguridad y higiene, que, bueno, es lo que venimos a hacer nosotros. El servicio de seguridad y higiene son herramientas, ¿no es cierto?, que nosotros brindamos a través de la consultora a los empleadores para cumplir con los requisitos legales que se le aplican, ¿no es cierto?, nuestra consultora ofrece a nuestros clientes, ¿no es cierto?, un programa de trabajo, que es un programa de gestión, en realidad, interdisciplinario, no solo de seguridad y salud, sino que abarca también cuestiones ergonómicas y de medicina laboral, todo en su conjunto. Este plan de gestión o plan de trabajo comprende varias herramientas que van desde la capacitación o concientización del personal, como realización de simulacros o prácticas activas, ¿no es cierto?, de grupos de trabajo. También nuestro servicio gestiona, ¿no es cierto?, documentación que se desprenden de requisitos legales, que sean desde el municipio, desde la provincia o bien a nivel nacional. El servicio de seguridad y higiene que nosotros ofrecemos se puede adecuar a una empresa que ya está funcionando, ¿no es cierto?, o también ser partícipes, y esto es muy importante remarcarlo a quien quiera día de mañana comenzar un proyecto, tener en cuenta los aspectos de la seguridad y higiene que el establecimiento requiere, ¿no es cierto?, principalmente para evitar contratiempos que después, una vez que está el proyecto realizado, ¿no es cierto?, tenés que llevar a cabo una serie de cambios que no tenías previsto, ¿no es cierto? Entonces, la parte de seguridad, salud y medio ambiente, proponerla desde la parte del proyecto es muy importante, es muy importante para quien va a llevar a cabo dicho proyecto, ¿no es cierto?, Bueno, quienes nos quieran contactar, debajo, bueno, nuestros números de teléfonos y direcciones, serán bienvenidas a sus consultas. Nosotros lo que proponemos desde la consultora, además de abordar cuestiones legales que nos traigan nuestros clientes, es poder dar unas soluciones integrales, ¿no es cierto?, a las cuestiones de seguridad, salud y medio ambiente, donde se proponen, además de abordar cuestiones legales, establecer planes de capacitación, simulacros, y también ofrecemos una amplia gama en todo lo que es venta de elementos de protección personal y de insumos de seguridad en general, llámese elementos de protección como guantes, casco, arnés, zapatos de seguridad, como así también toda la señalización que tiene que ver con seguridad, cartelería, luces de emergencia, cestos de residuos, etc., entre otros. Desde la consultora tenemos como objetivo, proponemos, como te decía anteriormente, dar soluciones integrales, que no quede solamente sujeto a un requisito legal, sino dar un servicio o una solución más integradora, donde incluya la concientización, las cuestiones edilicias, el mejoramiento en el desarrollo, ¿no es cierto?, de la organización para su función, para su funcionamiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!